Márquez Márquez asegura que de momento se cerrarán las llaves del recurso público, del recurso estatal para las administraciones municipales que concluyen ya el próximo 10 de octubre. Esto debido a la previsión de que algunos de los nuevos alcaldes quienes entran a partir de esa fecha tendrán que solicitar adelantos para terminar el año. Esto lo planteó después de que el alcalde electo de Irapuato, Ricardo Ortiz, puntualizara que está solicitando desde ya un adelanto de participaciones debido a que no le dejarán un peso extra para llevar a cabo programas como el de bacheo, que será importante en estos días. Esto dijo el gobernador sobre el tema de la economía de los municipios, los que se van y los que llegan. Lo que es cierto es que yo ahorita no estoy apoyando ya a los gobiernos salientes. Precisamente para prever a los entrantes que más de algunos van a requerir adelante participaciones y los recursos para poder cerrar. Algunos, no todos, no hay que estar previendo. El gobernador también les pide a las autoridades que se van y a los que llegan que sean totalmente transparentes en las entregas y recepciones. Ya tienen que saber el Estado, la situación financiera, los activos, los pasivos, los bienes muebles, inmuebles, pues todo lo que tiene el municipio.